o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para reparar el error cuando nos aparece smart hook se está actualizando para ello yo te va a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ok bueno aunque ustedes les parezca algo de locos pues yo les recomiendo que creen una cuenta de samsung si no lo has creado crees una cuenta yendo a configuración luego vamos a general de allí vamos a administrador de sistemas y de allí vamos a cuenta samsung entonces nos va a abrir esta pestaña entonces si por ejemplo si ya tienes una cuenta de samsung conectada a tu smart tv pues yo les recomiendo utilizar otra cuenta de samsung dándole o presionando donde dice acceder si no tienes una cuenta samsung pues le das acá en crear cuenta de allí te va a pedir algunos requisitos entonces de esa manera yo sé que a muchas personas les va a servir para solucionar este error si no te llega a funcionar con esa solución yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir al menú ok pero esta vez este yo les voy a dar los pasos porque este modelo de smart tv de este samsung no trae esa configuración igual a como les aparece a muchas personas como les aparece a muchas personas entonces este lo que tenemos que hacer es ir a configuración ok vamos a configuración y le damos allí entonces nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a buscar la que dice smart hook ok en una de esas opciones nos va a aparecer la opción que dice smart hook y de allí vamos a darle un dice configuración de pantalla inicial cuando le demos en configuración de pantalla inicial le vamos a dar donde dice borrar todo cuando hayamos hecho eso apagamos el televisor y volvemos a encenderlo ok y de esa manera quizás a ustedes les va a servir para solucionar este problema si no les llega a funcionar de esa manera pues yo les recomiendo desactivar el wifi y conectar el televisor con el cable ethernet utilizar el cable ethernet ya que muchas veces este cuando utilizamos el wifi no entiendo por qué da este tipo de errores si tampoco te llega a funcionar de esa manera yo les recomiendo reiniciar su router o su modem wifi ok para que les asignen una nueva ip entonces de esa manera estaríamos solucionando el error de smart hook se está actualizando bueno mis amigos espero que les haya servido alguna de estas cuatro posibles soluciones por favor no olvides comentar si te sirve o no te sirvió apóyame con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram una otra red social así que me despido de ustedes hasta luego